El río Nizao nace en la cordillera central de la isla de Santo Domingo, a una altitud de 2.560 metros y desemboca en el mar Caribe. Su cauce tiene una longitud de 118 kilómetros. El río Nizao es importante para la República Dominicana por sus cuatro represas hidroeléctricas, el abastecimiento del acueducto del Distrito Nacional y la alimentación del canal de riego hacia la región de Valdecia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las mayores amenazas del río es la extracción indiscriminada de agregados para la construcción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!